Música Mis amigos y antes de iniciar nuestro recorrido por Venezuela quiero hablarles a ustedes, a ustedes que compran algunos insumos acá y se los envían a sus familiares en Venezuela, a ustedes que agarraron y se compraron unas tres botellas de gel desinfectante, unas mascaritas, unos guantes y quieren enviárselas a un familiar en Venezuela, o a usted que tiene una empresa y necesita enviar maquinaria o grandes cargas a Venezuela, para nosotros en Aguacate Express todas esas cargas son importantes y las tratamos de la misma manera, con celeridad, con seguridad y las entregamos con puntualidad, por eso Aguacate Express siempre es seguro y confiable, por eso en Aguacate Express decimos que somos líderes en envíos aéreos y en envíos marítimos, somos líderes porque atendemos mejor, además estamos aquí en el sur de la Florida, en los condados Broward y Miami-Dade, pero también en la Florida Central, estamos en Orlando y en ciudades vecinas, nos puede encontrar también en Nueva York, en New Jersey, en Boston y en Filadelfia, usted entra en nuestro sitio en internet, www.aguacateexpress.com, allí usted va a encontrar la dirección de las diferentes oficinas que tenemos de Aguacate Express, así que ya lo sabe, 305-988-1789, es nuestro número de teléfono, arroba Aguacate Express, nuestro usuario en las redes sociales, envíe más y pague menos en Aguacate Express. Gracias a Johnny y a todo el equipo de Aguacate, además me encanta cuando la gente va y le dice a Johnny, no, yo vengo porque Carlos Acosta es, no, ustedes vengan o ven la cosa. Bien amigos, ya está listo el equipo informativo de EBTV en Venezuela, Fabiola, Jesús, Derlis, Gerardo, Ruth, Ramón y Edwin, todos listos para llevarles a ustedes la información de cómo amanece Venezuela. Vamos a iniciar el recorrido, como siempre, por la capital de nuestro país, en Caracas, ahí está Derlis Mercham Pérez, nos tiene toda la información del día de hoy. Buen día, Derlis, el pase contigo. Hola, buenos días. La crisis humanitaria y sanitaria continúa haciendo estragos en Venezuela. Este lunes, las madres de los pacientes recluidos en el Hospital Infantil José Manuel de los Ríos, en Caracas, denunciaron que entre el 21 de abril y el primero de mayo fallecieron al menos 5 pacientes del servicio de nefrología. Actualmente hay más de 26 niños recibiendo atención en esta área del hospital. Sin embargo, sus familiares aseguran que diariamente enfrentan carencias que ponen en riesgo la salud de los pequeños y que muchas de estas muertes pudieron evitarse. Y es que en este hospital, el principal del país para la atención infantil, no hay servicio de laboratorio y las madres de los niños aseguran que la alimentación es precaria. Recordemos que este servicio tiene una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exige al Estado la garantía de salud de todos los pacientes. Continúen con más en el estudio. Gracias. Este tema, en particular, y no de ahora, desde nuestros tiempos en el circuito CNV en Caracas, me conmueve demasiado. O sea, solo imaginar que en el Hospital de Niños, Jotayma de los Ríos, que fue en una oportunidad el centro de atención infantil más importante del continente, de la región, que personas de otros países llevaban sus niños con patologías que no podían ser atendidas en sus países de origen. Estoy hablando de los hermanos colombianos, ecuatorianos, peruanos. Llevaban sus niñitos y los atendían ahí. Ahora se nos mueren nuestros propios niños por falta de atención. Esto tienen que pagarlo estos malandros en algún momento. No solamente todo lo que han hecho, sino eso tienen que pagar. El Jotayma de los Ríos era un hospital ejemplo, como lo era también el Domingo Luciani del Llanito. Vamos ahora al Estado Zulia. Ahí está Edwin Prieto en Maracaibo con la agenda informativa de este día. Edwin, buenos días. Sí, Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por ese contacto en el Estado Zulia. Comienza una nueva semana de cuarentena radical. Esto ante el incremento considerable de los casos de COVID-19 en la región zuliana, que de acuerdo a quien ostenta la gobernación del Estado Zulia, Omar Prieto Fernández, se debe a la irresponsabilidad del gobierno colombiano por no cerrar totalmente la frontera con Venezuela. Y esto asegura que, bueno, se viene manejando de manera irresponsable para afectar al territorio venezolano. Dentro de estas medidas que han anunciado el Ejecutivo Regional en esta cuarentena radical, entonces se viene el control en la salida y entrada de vehículos entre municipios. Además de eso, estarán controlando el acceso de los vehículos por el puente sobre el lago general Rafael Urdaneta. Y esto además ante lo que han informado sobre la situación en el Hospital Universitario de Maracaibo. El gobernador del Estado, Omar Prieto Fernández, quien durante su balance semanal aseguró que el Estado Zulia subió desde la posición 14 hasta la número 3 con los casos de COVID-19. Esta es la información que podemos llevarle a todos ustedes desde la ciudad de Maracaibo, Edwin Prieto. Gracias, muchas gracias a Edwin Prieto, haciendo un extraordinario trabajo en sustitución temporal de nuestra corresponsal en la zona Madeline Palmar. Nos vamos ahora al Estado Táchira, donde Fabiola Niño ya nos tiene el informe correspondiente al día de hoy. Hola Fabiola, buen día. Hola Carlos, buenos días para ti. Nuevamente la gobernadora del Estado Táchira denunció que el régimen de Nicolás Maduro se niega a vacunar a los trabajadores de la salud, médicos y enfermeros que dependen de su administración. Asegura que el 50% de estos trabajadores, que son aproximadamente unos 4 mil, todavía están esperando ser inmunizados. A pesar que ya han llegado algunas vacunas, muchas más vacunas a Venezuela, no se ha incluido a estos trabajadores de la salud en la lista de las vacunas. La gobernadora está preocupada porque a pesar de su solicitud, los trabajadores médicos y enfermeros, específicamente de los municipios lejanos a la capital, siguen prestando sus trabajos a los hospitales que reciben contagios de COVID-19 y ya se han generado algunos médicos y algunas enfermeras contagiados con el virus. La gobernadora llama también a todos aquellos médicos y enfermeros que han sido vacunados a mantener la protección, ya que el director de Protección Civil Regional había sido vacunado y fue contagiado del COVID-19. Esta es la información que tenemos a esta hora, Carlos Conella. Regresamos contigo a los estudios en Miami. Gracias, gracias, Fabiola. Bien, en pocos minutos vamos a hacer contacto con Brasil. La información que manejamos a esta hora es que el gobierno federal, encabezado por el presidente Bolsonaro, ya está gestionando ayuda que va directamente a la zona de Manaos, donde pudimos mostrar hace unos minutos un centro de atención para migrantes venezolanos, se inundó y estaba siendo tratado por las personas en la zona, pero hay desesperación, no se sabe todavía, hay muy poca información con relación a si hay un saldo lamentable. Esperamos que no, hasta ahora solo veíamos mucho temor, mucha desesperación, pero entendemos que ya una orden federal del presidente Bolsonaro está en curso para que sea atendido lo más pronto posible, pero nosotros nos vamos a ir a Brasil en pocos minutos. Pausa y regresamos.